Música Hola cocineros, hoy vamos a preparar ceviche es un plato típico de Perú preparado a base de pescados y de mariscos marinados con zumo de lima o zumo de limón ahí desde luego zumo de lima aquí a lo mejor es un poquito más complicado conseguir la lima y lo podemos hacer exactamente igual con zumo de limón de lo que se trata es de que los cítricos los ácidos cítricos del limón o de la lima hagan la carne del pescado sin necesidad de ponerle absolutamente nada de calor es un plato estupendo para el verano ya veremos que va acompañado de otra serie de cosas que lo hacen realmente espectacular y sobre todo y muy importante lo repetimos siempre y varias veces el pescado congelado aunque lo compréis fresco después congeladlo para evitar los problemas con el anisakis vamos a ver los ingredientes y después paso a paso como prepararlo el ingrediente principal es el pescado en este caso vamos a utilizar una cola de rape y unos langostinos o gambones crudos hay que tener mucho cuidado con cualquier plato de pescado de congelar antes el pescado para evitar el anisakis en este plato muchísimo más porque no vamos a utilizar nada de calor para preparar el pescado con lo cual lo tenemos que tener congelado antes para evitarnos cualquier problema por supuesto podría ser cualquier otro tipo de pescado cualquier otro tipo de marisco incluso culpo, sepia, calamar, etc. cualquier cosa de estas puede venir bien para un buen ceviche para preparar el jugo con el cual se va a marinar el pescado utilizaremos limas y limones en caso de que no encontremos limas pues lo podemos hacer perfectamente con zumo de limón utilizaremos también maíz dulce cocido este plato requiere un poquito de picante para eso vamos a utilizar unas lentillas picantes yo personalmente como las utilizo muy a menudo lo que hago es comprarlas en el mercado cuando las necesito y después encurtirlas en vinagre e ir utilizándolas cuando las necesito también utilizaremos boniato también conocido como batata que ya veremos que vamos a hacer una parte cocida y otra parte frita en chips y cebolla roja que haremos en juliana y también necesitaremos un poquito de aceite y un poquito de sal para condimentar vamos a ir viendo como preparar todo esto lo primero que vamos a hacer es trocear el pescado vamos a quitarle la espina que tiene depende del tipo de pescado que estéis utilizando pues será un método u otro, desde luego pero el resultado final tiene que ser dejarlo troceado tendremos que quitarle también toda esta piel y todas estas espinas la espina por supuesto la podemos guardar para después hacer un caldo y a continuación pues le quitamos toda la piel que tiene la pieza de pescado una vez que tenemos ya la pieza limpia vamos a ir cortándola lo que haremos son unos dados de tamaño más o menos intermedio este sería más o menos el tamaño adecuado y los guardaremos en la nevera bien fríos hasta el momento en el que los pongamos a marinar con el zumo de la libra los langostinos o los gambones en este caso los vamos a limpiar también y los vamos a trocear un poquito con trozos así ya hay suficiente nos podemos encontrar alguno que veamos que tiene la típica tira de tierra entonces lo abrimos por arriba y le sacamos esta tira porque además como esto lo vamos a comer crudo pues sería todo tierra que nos llevamos a la boca en este caso los hemos comprado ya pelados y congelados pero si los hubiésemos comprado completos con cáscara y cabeza las cáscaras y la cabeza junto con la espina del pescado que hemos quitado antes nos servirían perfectamente para hacer un fumé de pescado impresionante una vez que el pescado y el marisco los tenemos ya bien limpios y troceados y bien escurridos vamos a guardarlos tapados con papel film y los reservaremos en la nevera bien frío hasta que vayamos a preparar el ceviche propiamente hecho ahora vamos a ir preparando los boniatos aproximadamente la mitad la vamos a cocer y la otra mitad la vamos a freír en chips porque le va a dar una textura muy agradable al ceviche el que vayamos a cocer lo vamos a lavar lo troceamos un poquito y lo llevamos directamente a la olla con un poco de sal y el otro pues lo pelamos y lo hacemos en laminitas finas para chips el cortarlo es simplemente para que quepa mejor en la olla y para que se haga un poquito antes ponemos una cucharada rasa de sal y lo dejaremos hirviendo una media hora el resto del boniato lo vamos a pelar el boniato no es como la patata que simplemente con quitarle la piel ya tenemos la parte comestible fijaros que aquí hay dos colores distintos uno más clarito y el otro más intenso este clarito hay que quitárselo también porque sería, o formaría parte de la piel una vez pelado vamos a cortarlo un poco a trocearlo un poquito para poder trabajar bien con la mandolina y ahora vamos a ir haciendo ya los chips de boniato cuando ya tenemos todo el boniato cortado vamos a taparlo también con papel film y lo reservaremos en la nevera para freírlo justo en el momento de preparar el ceviche cuando estemos alrededor ya de la media hora de cocción vamos a comprobar pinchando si están cocidos ya y en caso de que lo estén ya los sacamos de la olla dejaremos que se enfríe antes de pelarlos y lo reservaremos ya para cuando preparemos el ceviche definitivamente cuando ya tengamos todos los ingredientes listos vamos a empezar a preparar el ceviche en primer lugar vamos a coger la cebolla morada y la vamos a cortar en juliana en el bol la desmenuzaremos bien para que quede bien suelta a continuación le añadiremos unos trocitos de guindilla picante un poquito de roja y un poquito de verde quitamos las semillas y vamos a picarla bien y la pondremos también en el bol lo habéis luego en la verde las limas y el limón vamos a exprimirlos una vez que tenemos las limas y los limones exprimidos ya ponemos el pescado en el bol y le ponemos todo el zumo le ponemos también un poquito de sal no demasiada y vamos a removerlo todo y ahora lo vamos a dejar así durante aproximadamente 20 minutos en la nevera para que se vaya haciendo el ceviche a partir de ese momento comprobaremos a ver si el pescado ya está hecho habrá cambiado de color ya veremos que habrá cogido un tono mucho más blanco y a partir de ahí ya lo podemos quitar del limón si lo tenemos más tiempo lo que va a hacer es impregnarse cada vez más del sabor ácido del cítrico con lo cual esto ya va a gustos la cantidad de tiempo que lo queramos tener con 20 minutos en principio para que se haga la carne del pescado hay suficiente mientras el pescado se va marinando con el zumo de los cítricos vamos a ir friendo los chips de boniato pondremos un poquito de sal en el boniato y lo vamos a ir poniendo en el aceite poco a poco para que se haga bien y cuando los tengamos los iremos pasando a un plato con papel absorbente para que escurra todo el aceite posible y así hasta que tengamos todo lo bueno el último ingrediente que nos falta terminar de preparar es el boniato cocido lo que vamos a hacer es pelarlo fijaros que prácticamente sale solo y lo vamos a cortar en dados más o menos del mismo tamaño de los que hemos hecho el pescado y los vamos a reservar para cuando montemos ya el plato definitivamente bueno, el ceviche ya lo tenemos listo y ahora lo que vamos a hacer es escurrirlo para quitarle todo el zumo de limón lo escurrimos así en un colador para quitarle todo el zumo de limón que podamos cuando ya está bien escurrido lo volvemos a poner en el encanto y le vamos a poner un poquito de aceite de oliva lo remuevemos bien y ya vamos a empezar a emplatar el ceviche lo podremos servir realmente en cualquier tipo de recipiente en un plato, en un cuenco, lo que queramos a mí me gusta ponerlo en estas copas porque vamos a ver los distintos ingredientes que tenemos y va a quedar un efecto visual realmente bonito en primer lugar le vamos a poner un poco de mayo dulce luego el ceviche luego le ponemos el boniato cocido una capita más de ceviche un poco más de maíz y para rematar los chips de boniato que hemos preparado y ahora se trata de mezclar todo esto y la mezcla de sabores vais a ver que es algo impresionante no os lo perdáis así en frío para el verano es un alimento muy muy fresco muy refrescante nutritivo y realmente delicioso que aproveche que aproveche y ahora se trata de mezclar todo esto 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 y ahora se trata de mezclar todo esto